Gaby Tichman desde Jujuy. Estamos en plena revolución de los collas y del pueblo jujeño contra Gerardo Morales. Queremos tener una información. Te quedate conectado. Sí, sí. Buen día, Gaby. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo te va vos? Y a todos los que están allí, un saludo. Estuvimos compartiendo los videos y los audios que llegaban de Pumamarca y de otros lugares y la feroz represión del gobierno de Morales. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, las comunidades permanecen, sostienen el corte de la ruta 9 a la altura de Pumamarca. Van abriendo cada media hora, 20 minutos. Hay también permanencias similares en otras localidades de La Quebrada, de allí hacia el norte, en la zona de Tilcara, en la zona de Huacalera, también en Susques. Y, bueno, la gente de las localidades cercanas va yendo al corte para llevar comida, colchones, abrigo. Bueno, todavía quedan detenidos. Han liberado a algunos pocos. Hay cerca de 38 personas que siguen detenidas. No hay información oficial, digamos, salvo anoche que las autoridades del penal de Alto Comedero dieron la lista, digamos, de las personas que estaban alojadas allí. Pero no hay más información oficial respecto de qué tipo de causas. Incluso impedían la entrada de los abogados ayer a la noche. Bueno, es todo bastante poco claro, digamos, en ese sentido. Pero, bueno, las comunidades continúan, como decía, en la permanencia. Hay también presencias en la zona de Libertador. Esto ya es en el sur de la provincia. Los gremios docentes ayer resolvieron continuar con el paro por tiempo indeterminado. Y la expectativa, bueno, está puesta en a ver cómo se desarrolla en este fin de semana largo. Y también respecto de la presunta presentación de la nueva constitución que estaba prevista, no oficialmente, pero ya sabíamos que Morales quería presentarla el martes 20 de junio en el Teatro Mitre, que es el Teatro Provincial, aquí en San Salvador de Jujuy. Si se mantienen las protestas y demás, no sabemos qué va a pasar. El reclamo de las comunidades y de quienes hoy continúan manifestándose es la derogación, lisa y llana, de esta reforma constitucional, la renuncia de Gerardo Morales, que dé explicaciones por la represión y, por supuesto, que se hagan responsables los funcionarios de las áreas que tienen que ver con esto, el área de seguridad, jefe de policía, etc. ¿Esto da la idea de una explosión o el inicio de un cambio? Bueno, lo que pasa es, creo yo, porque bueno, es muy difícil hacer análisis en caliente. Recordemos que el 7 de mayo hubo elecciones en Jujuy, ganó el candidato de Gerardo Morales. Esto creo que a él lo hizo sentir seguro en lo que fue la reforma de la Constitución, que se hizo en tiempo exprés, sin que se conocieran los términos de esa reforma. Y eso irritó mucho porque, bueno, es claramente a espaldas del pueblo, digamos. Es una imposición. Claro. Y también lo que quedó muy de manifiesto es este acuerdo del PJ provincial con el gobierno de Gerardo Morales, que bueno, que se votó... Que no es nuevo. No, por supuesto. Pero bueno, quedó muy patente. Por lo tanto, hoy, ¿hacia dónde va a derivar esto? Y la verdad que no, es muy difícil decirlo. Uno puede imaginar que algo cambió en el sentido, primero, en el apoyo en general de la comunidad del reclamo docente. Algo que realmente se vio con mucha polenta. La segunda cosa nueva, digamos, novedosa, interesante, es cómo confluyeron el resto de los sindicatos estatales detrás del reclamo de los docentes, a lo que se sumó el rechazo a la reforma. Entonces, hay una confluencia de sectores, de sindicatos, sectores gremiales de la administración pública que quizás antes salían a reclamar de forma separada y particularizando el reclamo en su situación. Bueno, ahora estuvieron juntos toda la semana llevando adelante estas acciones. Eso es interesante. Y el caso de las comunidades, que por supuesto, numéricamente y en lo que implica el peso político quizás no es equiparable, lo que pueden ser todos los sindicatos estatales juntos, pero las comunidades conocen muy bien cuáles son sus derechos, cuál es la legislación que los ampara y de qué modo se está violando eso en este momento. Y como dicen acá, como decimos acá, los collas son duros, los collas son tranquilos, silenciosos, pero que cuando están determinados saben sostener esa determinación. Agradecemos muchísimo, Gaby, eso es una periodista muy valiosa para nosotros y para todos, para el pueblo jujeño y para todos nosotros en general. Te agradecemos este informe y esta atención tuya con la mañana de Juan Domingo. Gracias, Martín. Gracias a vos y a todos los compañeros allí. Muchas gracias también por interesarse y ocuparse de lo que pasa en Cuba. Y les mando un gran abrazo y feliz Día del Padre a los padres que están por ahí. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias.